¿Por qué de vivir sufriendo por culpa de un mal amor? ¿Por qué de vivir sufriendo por culpa de un mal amor? Habiendo tantos motivos y razones de gozar Habiendo tantos motivos y razones de gozar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar No porque ya no me quieras el mundo se va a acabar Yo encontraré otros amores, amores mejor que tú Yo encontraré otros amores, amores mejor que tú Algún día te arrepentirás Por todo lo que me hiciste Sufre yo Me dicen que ya te alejas, pues que te vaya muy bien Me dicen que ya te alejas, pues que te vaya muy bien Ojalá seas dichoso, un brazo de otra mujer Ojalá seas dichoso, un brazo de otra mujer Quiera Dios, no te arrepientas por el paso que ahora das Quiera Dios, no te arrepientas por el paso que ahora das Cuando en la vida no encuentres quien te quiera como yo Cuando en la vida no encuentres quien te quiera como yo Ay, la vida, la vida, aquí les cuento mi vida Ay, la suerte, mi suerte, mejor que venga la muerte Ay, la vida, la vida, pa' que les cuento mi vida Ay, mi suerte, mi suerte, mejor que venga la muerte Ay, la vida, la vida, pa' que les cuento mi vida Ay, mi suerte, mi suerte, mejor que venga la muerte Ay, la vida, pa' que les cuento mi vida Ay, la vida, pa' que les cuento mi vida